Dos en una para iniciar, primero preguntarle si ya ha encontrado el reemplazante de Luis Leal y la segunda, ¿cómo han trabajado luego de esta victoria pensando en conseguir una victoria que es la que falta en condición de visitante? Buen día, la verdad es que trabajamos muy bien, vimos el partido con los chicos el otro día sacando las cosas buenas que hicimos y las malas para no volver a cometerlas y con respecto al reemplazante de Leal va a estar entre Lisandro, Cabrera y Oviedo ¿De qué depende? ¿Qué estás evaluando? ¿De Oviedo? Es la decisión de mañana, de cómo están, así que esperemos Bueno, ¿qué te ha ayudado a replantear de nuevo la chance de Oviedo? Porque parecía que Cabrera había ganado mucho lugar y más allá de que son parecidos te pregunto cuáles son las diferencias que encontrás Ha venido trabajando muy bien, ¿sí? Desde que hablamos de la situación que pasó el pibe pidió disculpas al plantel por lo que habló afuera y no dejó de trabajar nunca y acá es como siempre decimos, el que está mejor juega así que a último momento, seguramente mañana ya tendremos el reemplazante y aunque no se los diga, seguramente ustedes lo sabrán Omar... Es el que tema, ¿no? Porque me publican todos los entrenamientos, los tres equipos quién juega, quién pruebo, quién saco, pero bueno Omar, bueno, de igual forma los entrenamientos no vemos es un poco inevitable en la era de la comunicación en la revolución mediática por ahí, la federación de informaciones ¿Pero cómo hacen si esa puerta es cerrada y es gente de New Soul Boys? Y la idea es que el rival no se entere de lo que hacemos para poder sorprender es gente de New Soul Boys la que está acá entonces me llama la atención que de adentro gente de New Soul Boys que tiene que tratar de guardar un secreto los ventiles tan rápido es una lucha que ya la tengo perdida Pero seguramente que tu cuerpo técnico se preocupa por filtrar la información de los rivales con lo cual, digo, si pasaran todos los clubes... No, pero nosotros lo que pasa es que miramos los últimos partidos del rival y una vez sola un periodista fue coherente con la contestación que me dio cuando le pregunté esto me dijo, sé el plantel que tenés, si no juega Juan, juega Pedro entonces ahí fue coherente Bueno, en este caso es Oviedo Cabrera Te lo digo por eso ¿Hasta dónde te molesta esto? ¿Y hasta dónde crees que los perjudica o te condiciona tu modus operandi de trabajo? No, no, como te dije, es una lucha perdida no me hago problemas, me río, hablo pero me cuesta a veces entender que es así o sea, somos todos laburantes para un objetivo y digo, ¿cuál es? Pero bueno, en definitiva es algo que no me quita el sueño ya está dado así, como dice él, en esta era de la tecnología que todo se sabe inmediatamente no conviene perder tiempo en esto, era una broma y bueno por eso yo ya te digo, es Oviedo o Lisandro así que ahí lo resolveremos mañana Por ahí para el hincha que no lo tiene muy visto en cuanto a características, Oviedo y Cabrera ¿En qué difieren y en qué características por ahí coinciden? Oviedo más de área, más de finalizar quizás choca un poco más es más potente y Lisandro es de aguantar más sabe jugar más de espalda si puede aguantar, puede devolver para que el media punta los volantes puedan tener esa pausa que necesitan para recibir una pelota de frente y no de espalda cabecean bien los dos y Alfio está más acostumbrado al choque a ese fútbol de roce que bueno, si es uno u otro cada uno con sus características esperemos que les dé algo al club, ¿no? al equipo ¿El resto del equipo está ya confirmado, Omar? Sí, estamos en eso estamos en eso seguramente siempre digo el día anterior que hago la pelota parada y algunos movimientos se los manifiesto a los jugadores y ya después seguramente lo sabrán vinculado a esto ya lo dijiste después de un partido da la apariencia que cuando juegan Figuero y Formica hay menos intensidad y que como también marcaste no siempre van a poder estar juntos ¿crees que es un partido para que estén? o para que no estén también vamos a resolver eso porque si juega uno de los dos delanteros quizás entre con uno de los dos Formica o Figueroa ¿Qué rival es estudiante? ¿Qué esperás de estudiantes, Omar? El rival tuvo partidos realmente muy intensos contra Boca e Independiente donde presionaron alto donde obligaron a estos dos equipos a cometer errores les convirtieron goles un centro delantero de muy buena talla que está bien ubicado dos por afuera como Luguercio y Pellegrini ¿sí? que son incisivos y en el medio con un Braña que tiene la experiencia necesaria para distribuir el juego y dos chicos que juegan muy bien que juegan de interiores tanto Zuki que está en un buen nivel como el chico Rodríguez después atrás bueno le va a faltar Junque por el inconveniente que tiene pero el chico que está jugando lo está haciendo bien con una muy buena pelota parada de los dos centrales y el 9 así que bueno y los Pau Mariano que lo conozco de pibe un arquero importante un partido difícil en condición de visitante ya te vuelvo a repetir un equipo que salió a presionar también nos sorprendió Aldo Zibi que le ganó muy bien así que bueno un partido complicado como todos pero bueno nosotros teniendo que tratar de tomarlo como tomamos el de Belgrano tratar de disputarlo de igual a igual y sacarle la pelota y manejar nuestro ritmo Omar ya lo habías dicho para ustedes son todas finales ayer dialogaba con algunos colegas platenses de Radio Provincia y decían es un partido es una final también de 6 puntos pensando en la tabla del año que viene con lo cual el partido tendrá ese agravante también si nosotros no nos distraemos con esta tabla del promedio de este año nos ocupa ver como queda New Soul Boys para el año que viene para el torneo que viene y creo que es el momento de sumar no quedarse relajado con que por ahí el que mira ahora dice no, no pasa nada no, no hay que estar atento nosotros trabajamos obviamente con el día a día con la realidad del equipo con el funcionamiento del equipo pero no dejamos de ver como estamos ahora y que le queda a New Soul para el año que viene el que ha opinado sobre la posición de New Soul en los promedios es el presidente de Rosario Central ¿qué opinión le merece? no escuché dijo que estaban mal en los promedios bueno seguramente es un problema de promedios que tenemos la posibilidad de resolverlo nosotros no entro en polémicas no me interesa en realidad creo que bastantes cosas tengo acá como para hacer y mejorar como para prestar atención a una opinión que se respeta Omar el tema de ganar de visitante vienen dos partidos en esa condición si lo han hablado mucho esta semana o más que nunca esto de conseguir tres puntos fuera del coloso si lo hablamos siempre somos conscientes que es el desafío que tenemos inmediato y creo que tenemos posibilidades el equipo viene mejorando de a poco sobre todo de visitante también el partido de Belgrano fue lo mejor que hicimos en cuanto a ir y sostener un resultado afuera jugarlo no nos tocó convertir pero el equipo tuvo la personalidad de salir a jugar un partido en un estadio desfavorable así que queremos sostener esto y ver si podemos ganar que ese es el desafío Omar que chance tiene Paredes de volver al equipo hoy está muy bien está volviendo a ser y teniendo el ritmo que necesitábamos hoy los centrales están bien han hecho buenos partidos así que se tienen que preparar para cuando le toque el momento y te traigo una pregunta de los hinchas bueno no lo ven a Sarmiento si bien tiene la alta para cuando lo pensás para cuando esté bien para cuando esté bien Brian está trabajando tiene que agarrar ritmo te vuelvo a repetir no es que el cuerpo médico te lo entrega y con una semanita hace mucho tiempo que está parado generalmente en estos casos la lesión está bien pero se tiene que poner tiene que agarrar un ritmo una forma deportiva para jugar vemos que él está haciendo el esfuerzo cuando esté bien va a ser parte de los 18 y ojalá cuando le toque jugar la rompa creo que le debemos le debemos el respeto a Brian porque él se lastimó cuando para nosotros así que lo esperamos y ojalá que se ponga bien que se ponga bien y que él esté con la confianza para hacer y para rendirle a New Sol Omar que buscas puntualmente en los amistosos como el día lunes en los amistosos que buscas si es algo individual que gane rodaje y nada más o también hay cosas colectivas todo hay cosas colectivas cuando hacemos un partido está lo individual y lo colectivo hay muchos chicos que por ahí no juegan en reserva ¿sí? y necesitamos que tengan un desafío deportivo importante con ritmo aunque no es un partido como si fuera que el equipo juega los fines de semana pero hay que tomarlo de esa manera para para agarrar ritmo y estar preparado para cuando les toque jugar ¿qué destacás de este partido del lunes? bien el primer equipo no estuvo tan bien el segundo un poco mejor es una competencia que hay que tomarla como como tal ¿viste? son equipos que vienen que quieren mostrarse y nosotros tenemos que utilizarlo para para no jugar siempre con las mismas caras también porque acá puedo jugar con las inferiores que a veces lo hacemos pero por ahí encontrar un rival que no conoces porque ya los pibes de tanto jugar en contra ya se conocen todas las mañas y esto nos sirve para que te vuelvo a repetir el tipo que no puede jugar en reserva y que no juega en primera se mantenga en ritmo para cuando le toque jugar Omar cancha de Quilmes un escenario que conoces te pregunto si por ahí puede llegar a ser positivo para ustedes que estudiantes hoy que no tienen su cancha terminada y que tampoco es local en Ciudad de La Plata por ahí ¿qué información tienen? fecha sede ninguna creo que restan jugar algunos partidos que se están cumpliendo ahora y bueno a partir de que sepamos quién es el rival que nos toca empezaremos a planificar ese partido cuando nos toque porque no tiene fecha todavía en realidad creo que hay todavía series que tienen que cerrarse como para saber quiénes son los próximos rivales así que cuando llegue ese momento de que se juegue el partido veremos quién nos toca jugar y en qué fecha y en qué lugar gracias 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 ¡Gracias!